...y otra noche que estamos contentos de poder realizar una nueva pelea, un nuevo punto de cuento de amigos. Esta noche vamos a pasar una noche linda, así parece, ya empezamos a comer algo, vamos a tomar algo también, han venido gente de otros pueblos a cantar, el Santiago del Estero, un chico que está viviendo aquí en Funim, pero es el Santiago, el doctor Córdoba que va a cantar, Pablo Rato también, la Ascensión, Juan Carlos César que va a cantar también, y tenemos la suerte de tener hoy aquí en Funim a uno de los autores más importantes de nuestro folclore, nuestro cancionero, un hombre que ya es dueño de una obra importante, con su autoría y su manera de volcar en un papel lo que a él le pasa, lo que a él siente, lo que a él quiere decir. Está con nosotros ya Oscar de Franco, así que fuerte el aplauso para Oscar, que en un rato ya va a estar con nosotros, fuerte el aplauso a Oscar de Franco, que ha venido de Chapo Bú, y a todas las que van a estar acá con nosotros. Creo que voy a pasar el micrófono a mi compañero, al organizador, también aquí para que presente a su amigo. Bueno, buenas noches, los digo bienvenidos también, muy contentos por el marco de la gente que ha venido hoy siempre, que nos acompaña, que nos hace el aguante con esta peña. Hoy tengo acá a la espalda mío un cantor que es un orgullo para mí presentarlo porque es casi de la familia, desde muy chiquito. Yo andaba colgado de los pantalones de él y de mi padre cuando él ya andaba en los escenarios y yo era muy pequeño. Que allí va a 50 años de cantor, el negro, como yo le digo cariñosamente. Así que parte de mi cuna folclórica también se la debo al negro porque desde chico que lo escucho cantar en casa, en los escenarios, y también fui aprendiendo de él, como de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, así que él es uno también de los responsables. Así que vamos a pedir un fuerte aplauso para Juan Carlos César y a mi primera guitarra, Camito Santana. ¡Vale! ¡Hace un aplauso! ¡Hace un aplauso! ¡Hace un aplauso! Con una guitarra, maresco de gana La cantan siempre, lo tocó mal Con una guitarra, maresco de gana La cantan siempre, lo tocó mal Allá yo te quiero ver hoy Cuando la noche esté llegando Por entre los hijos se vende Tu, 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 de los hígado Por entre los hijos se vende Tu, 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 de los hígado Soy Señor, que te ha camino a la unidad De mi espado y el amorecita Amado el suyo, cantan sus penas Lo tocó malo Ay, 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 ay Cantan sus penas Y tu, 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 tu!! Conoce la triste caja de las alas y el malpado Que a la noche gana reentra en su fuego Lo tú, 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 me desegañó Y a la noche larga reentra en su fuego Lo tú, 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 él desengañó Y sólo conoce la triste caja de las alas y el malpado Que en el paisano con una cirachita de esperanza Forma su sueño, lo tucumano, por hacer la chica de una esperanza, forma su sueño, lo tucumano. Tu voz chico, mi de camino, mi car, que mi espalgo y en la pobrecita, mi madre sufre, cantan sus penas, lo tucumano. Cantan sus penas, lo tucumano. Gracias.